respecto, aparecen nuevas informaciones y frente a eso nosotros nos encargamos de poder tratar de clarificar el escenario y poder entregar todos los datos posibles de manera oficial. Así es, queremos conversar sobre los subsidios habitacionales, cuáles son los que hay disponibles, cómo son los procesos. Hoy día nos acompaña María Luz Gajardo, directora del Servio Bio Bio. Directora, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Yusef lo decía, es una información importante al respecto, de repente hay desconocimiento, entendemos que por subsidios solamente dura tipología, sin embargo hay para la mejora de la vivienda, para adquirir una vivienda, otros que implican el mejoramiento del entorno, o sea, es una amplia gama de alternativas. Hay una amplia gama de alternativas, nosotros hemos hecho un esfuerzo relevante en poder dar cumplimiento, en dos cosas, en dar cumplimiento a las necesidades de las familias, pero por otro lado también hemos hecho un esfuerzo por ir modernizando la política pública, o sea, dando también espacio a subsidios que no son muy frecuentes. Entonces nosotros, mira, si nosotros quisiéramos resumir como las líneas de trabajo, porque yo sé que a veces para las personas es complicado entender, nosotros tenemos una línea de trabajo que es muy relevante, que está destinada a atender a aquellas personas que requieren de vivienda, que no tienen una vivienda y que requieren de vivienda. Propiamente tal. Propiamente tal. Ahí a las personas que no tienen capacidad de ahorro, que son personas que no tienen capacidad de adquirir un crédito hipotecario, que tienen una capacidad de ahorro bastante baja, tenemos toda una línea de trabajo que es lo que nosotros denominamos bajo el decreto supremo 49, es decir, familias que tienen que postular y ellas pueden postular básicamente de dos maneras. Pueden postular de modo colectivo, o sea, formando un comité, y en ese caso postulando como comité a una construcción en nuevos terrenos, a la construcción de una villa, a una población, etc. Pueden postular individualmente, pueden postular ellos como personas a subsidio, pueden postular en el caso en que tengan una propiedad, que tengan un terreno, pueden postular una construcción en ese terreno. Luego tenemos toda una línea de trabajo siempre en el marco de la construcción de vivienda para personas que tienen un poquito más de capacidad de ahorro y que tienen además capacidad de endeudarse o de adquirir una deuda hipotecaria. Y ahí tenemos toda una línea de trabajo para el trabajo con estas clases medias, en donde incluso dentro de esas líneas tenemos tres diferentes alternativas según el ingreso de la familia, según la vivienda que quieran adquirir, etc. Pero son todas siempre hasta 2000 UF. Hasta 2000 UF en el caso de la línea con clase media, efectivamente. Luego de eso tenemos, y ahí trabajamos lo que nosotros llamamos desde el Ministerio, el déficit cuantitativo, es decir, la cantidad de viviendas que faltan. Cuando queremos, bueno, tenemos además un programa especial para el mundo rural, del que conversamos también aquí mismo en alguna oportunidad, y tenemos hoy día un programa especial que es un programa de reactivación económica y de integración social y territorial, que trabaja un poco al revés, que trabaja ofertando, subsidiando al proyecto para que luego a él se ligue la familia. Ahora, en el otro déficit, el déficit cualitativo, es decir, respecto de la calidad y las condiciones de la vivienda, en donde nosotros hemos abierto todo un espectro de posibilidades de postular. Todas ellas, nosotros las denominamos protección al patrimonio familiar, y en el fondo todas ellas son mejoramientos de vivienda. Dentro de los mejoramientos de vivienda, tenemos el mejoramiento de la vivienda propiamente tal, o sea, podemos hablar de cambio de techumbres, podemos hablar de cambio de ventanas, podemos hablar, en fin, de toda esa línea de trabajo. Y ahí tenemos en especial una línea de trabajo en la comuna de Chillán, porque acuérdate que en Chillán tenemos un tema de contaminación, como contribuimos al plan de descontaminación ambiental de Chillán, trabajamos especialmente ahí este año, pero también tenemos en general una línea de trabajo que apunta hacia allá, hacia la aislación térmica, etc. Tenemos una segunda línea de trabajo que tiene que ver con ampliar la vivienda, con ampliar la cocina, con ampliar un dormitorio, con efectuar una ampliación, una mayor superficie, darle una mayor superficie a la vivienda. Y tenemos una tercera línea en esta misma área que tiene que ver con los entornos, pero que también tiene que ver, ojo, porque cuando hablamos de entorno no solo imaginemos áreas verdes, imaginemos esos espacios, sino también pongámonos los casos de los edificios y las áreas comunes de los edificios, las cajas escala, las iluminaciones, todo lo que tiene que ver con que es propiedad común en el caso de los edificios de los condominios sociales. Eso, yo te diría que son, cuando uno quiere hacer así como una panorámica muy rápida respecto a cuáles son nuestros programas, eso es lo que atiende los dos déficits, el cuantitativo, es decir, de cantidad, y el cualitativo, es decir, de calidad. Ojo que nuestro déficit cualitativo es tres veces mayor que el cuantitativo. Entonces hay una proporción importante también que tiene que ver hoy día con la urgencia de muchas familias que, de acuerdo a esta información que se obtiene, empiezan ya a proyectarse. Directora, en cuanto a los plazos y, digamos, al trabajo a futuro, muchas personas están atentos, bueno, ¿qué tienen que reunir rápidamente? ¿Con cuánto tiempo? ¿Cómo estamos los procesos? ¿En qué fecha se postula? Para empezar a hacerlo. A ver, empecemos por las fechas. Ya, vamos por las fechas. Empecemos por las fechas. Ya, atención en la casa, anote, porque esto es sumamente importante. A ver, en el caso del mejoramiento de la vivienda, toda esta línea que mencionábamos, si yo quiero ampliar una casa, quiero ampliar un dormitorio, etc., nosotros vamos a tener, hemos tenido dos llamados este año y vamos a tener un tercer llamado en noviembre de este año, ¿ya? O sea, en noviembre de este año nosotros vamos a volver a llamar a qué postulen. ¿Cómo postulan? Postulan organizados a través de comités con un mínimo de 10 personas, ¿ya? 10 familias. ¿Qué ahorro tienen que tener? Depende de lo que quieran hacer. Si quieren mejorar la vivienda, tienen que tener 3 UFs de ahorro que son más o menos 75, 80 mil pesos. ¿Ya? En el caso del mejoramiento del entorno, acuérdense que hablamos de entorno, de bienes comunes, una UF, o sea, 26 mil 200 pesos. En el caso del acondicionamiento térmico, que para nosotros tiene especial importancia, hemos puesto mucho énfasis en los temas de acondicionamiento térmico, de mejora de colectores solares, estuvimos trabajando con familias. Y estamos en buena época para trabajar, ¿ah? Es muy importante porque es un buen momento para trabajar y tú lo señalas muy bien. También necesitamos 3 UFs de ahorro, ¿ya? Y en el caso de los condominios sociales, que es una línea de trabajo que está especialmente pensando en los edificios de viviendas sociales que requieren de reparación, también se requiere al menos una UF de ahorro. ¿Ya? Esa familia, eso vamos a hacer un tercer llamado... Noviembre. ...en el mes de noviembre. Nosotros hacemos normalmente al menos 3 llamados que nosotros denominamos regulares, es decir, abiertos a todas las personas, y hacemos un llamado especial en esta materia a las familias o los territorios que participan del programa Quiero Mi Barro. Perfecto. Es un programa con el que trabajamos especialmente. Y este año, además, hicimos un llamado extraordinario por el tema del plan de descontaminación ambiental que les mencionaba en la comuna de Chillán y Chillán Viejo, que tienen un tema de contaminación ambiental. Y ese llamado queda para noviembre. Hoy día estamos con el segundo llamado de construcción en nuevos terrenos. Esto ya para atender las personas que requieren de vivienda, ¿ya? Para las personas que requieren de vivienda, estamos haciendo un segundo llamado para la construcción en nuevos terrenos, para los comités. Estamos también haciendo un segundo llamado hasta el mes de noviembre para la construcción en sitio propio, o sea, para las familias que tienen un terreno y quieren construir. Ojo que ahí también puede pasar que el terreno se lo sea, no sé, el papá, la mamá, la familia, que le entreguen un pedacito para que construya. Esto es bastante común en el mundo rural. En el mundo rural es muy, muy común, más que en el mundo más urbano. En el mes de octubre vamos a hacer un llamado especial para nuestros campamentos, para la atención de campamentos. Y en el mes de noviembre vamos a también hacer un llamado especial para los condominios sociales. Esto ya el próximo año. No, 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 no viene de este año. Esto estoy hablando de este año. Todo esto, y octubre, entonces, estábamos mencionando ahora. Sí, sí, octubre ahora. Octubre es ahora. En nuestro subsidio de arriendo, que es otro esquema que se utiliza, tenemos el llamado permanentemente abierto. O sea, cuando la familia... Es como de ventanilla abierta. Exacto. Directora, con respecto a la línea, en términos cuantitativos, hay gente que de repente tiene dudas con respecto a la vivienda que yo voy a adquirir con subsidio. Porque, por un lado, muchas veces la publicidad o el mercado nos entrega una alternativa que dice compra tu departamento con subsidio automático, que es como un concepto que se utiliza. Y, por otro lado, también tenemos uno que dice, bueno, yo me adjudiqué el subsidio. ¿Puedo comprar cualquier vivienda de cualquier inmobiliaria? ¿Tiene que existir alguna suerte de convenio entre este proyecto, a lo mejor en caso de departamentos nuevos, y el Serviu? ¿Cómo funciona eso? Funciona de la siguiente manera. Las personas tienen que cumplir... Eso es la línea normalmente de las familias que pertenecen a aquellos grupos económicos que tienen un poquito más de capacidad de ahorro. O que tienen la capacidad de endeudarse. Por lo tanto, mantener un crédito es de un crédito apotecario. Ojo, que son la mayoría. La gente que compra vivienda, las personas... Un alto porcentaje. Un alto porcentaje de gente que compra vivienda. Tenemos una primera alternativa en que el valor de la vivienda puede llegar hasta 1.000 UF. 1.000 UF tiene que pensar que son aproximadamente 26 millones y algo de pesos. Tenemos una segunda alternativa, que es la vivienda puede llegar hasta 1.400 UF. Estamos hablando de aproximadamente 35, más o menos 35 millones. Y tenemos una tercera alternativa en que la vivienda puede llegar hasta 2.000 UF. O decir un poquito más, 54, 55 millones, dependiendo del valor de la UF. Entonces, cuando nosotros queremos comprar una vivienda de hasta 1.000 UF, ¿cuál es el subsidio? El subsidio es hasta de 500 UF. O sea, la mitad de la vivienda. Si la vivienda cuesta 1.000, 500. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener un ingreso máximo mensual de 25 UF. 25 UF en plata deben ser alrededor de 26, 56, como 80.000 pesos. Más o menos. Más o menos por persona, no, un poquito más. Y un ahorro mínimo de 30 UF. ¿Ya? Eso es. Con eso yo postulo este subsidio y lo obtengo. Lo segundo, voy subiendo, en el caso que yo quiera comprar, viviendas de hasta 1.400 UF. Puedo llegar hasta 516 UF de subsidio, tengo que tener 40 UF como ingreso y 40 UF de ahorro. En el caso que yo quiera comprar viviendas de hasta 2.000 UF, mi subsidio baja. En la medida que sube el valor de la vivienda, baja el subsidio. Y tengo que tener un ingreso promedio mensual de 60 UF por familia, por persona y un ahorro mínimo de 80. Perfecto. ¿Ya? Ahora, cuando hablan de este subsidio automático, estamos hablando de los proyectos que fueron parte de nuestro programa, que fue un programa muy exitoso el año pasado, que fueron parte de nuestro programa 116. ¿Ya? Que fueron, en que se trabajó al revés, que es lo mismo que nuestro programa de integración social hoy. ¿En qué? ¿Por qué digo se trabajó al revés? Es para efectos de que lo visualicemos. Lo que se subsidia y lo que se premia es el proyecto en sí. ¿Ya? Y después lo... No la persona. No la persona. ¿Ya? Entonces se construye y luego las familias postulan a ese proyecto, la medida que cumpla con los requisitos. Es una manera distinta. Y el de inmediato viene con el subsidio. Exacto. Entonces es una manera distinta de tener... Que es una manera de aumentar... Eso tiene varios sentidos. Tiene un sentido económico, aumentar empleo, porque la construcción de viviendas entrega empleo muy directo. Que es normalmente muy ligado a la comuna en que se construye. Pero tiene también la finalidad de pensar en cómo ampliamos la oferta de viviendas sociales en comunas urbanas. Claro. En que el suelo urbano tiene un valor que nos ha hecho durante mucho tiempo muy, muy difícil construir viviendas sociales. Muy bien. Pero clásicamente Concepción, Talcahuano, comunas muy urbanas y que es mucho más complicado construir viviendas sociales. Directora, queremos agradecer que hoy día nos acompañara en el matinal. Toda esta información sumamente práctica es oportuna para aquellas personas que están atentas a los subsidios. Esperamos obviamente que información se conversa en familia para luego, ¿cierto?, poder tomar esa decisión tan, tan, a lo mejor, esperada en este último tiempo. Directora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos de inmediato con nuestra unidad móvil, nuestro periodista en terreno, Rodrigo Navia, cuéntanos, ¿dónde estás? Así es, hemos vuelto a la comuna de Hualpén para seguir viendo cómo está este abandono a la...